Pasan las jornadas y cada vez se ve más cerca el final de una pesadilla llamada segunda división. Lo más positivo es eso, tener un paso en segunda, corto, rápido, pensando en arreglar lo que lamentablemente ya pasó. El equipo nunca baja los brazos, que va a haber que hacer mucho para poder ganarle al deportivo. Estamos fuertes, estamos bien y estamos mentalizados en conseguir el objetivo. Ya que este año hay que jugar en la categoría de plata, lo mejor intentar sacar la parte positiva. La sensación es diferente, de pelear un campeonato, de ser protagonista, de tener una obligación, un plus, un extra y bueno, eso tiene otro sabor, es verdad. Coloto acaba contrato este próximo 30 de junio y su renovación parece un asunto de estado. Nosotros podríamos haber firmado ya desde enero con otro equipo, pero le dimos la palabra al club de que a estas alturas se iba a sentar a negociar y así es. Entonces en ese tema se está negociando y está trabajando. Deportivamente siempre uno quiere elegir lo mejor y acorde a las condiciones que pueda tener, pero por lo demás en este momento estoy centrado en esto. Por el momento parece que todavía queda mucha tela por cortar. Ya me programaste la vida con eso. C. Castro con un esguince de tobillo es duda para visitar este sábado a la Almería.